bueno bueno mi gente sean ustedes bienvenidos a un contenido más acá en free basics señores square en it's ya ha despertado ha abierto ya los ojos se ha dado cuenta que si sigue con ese trato exclusivo con sony playstation se van a ir a la m se van a joder y prácticamente ya se ha hecho oficial la noticia de que square en it's ya en un intento de salir de lo que es ese abismo de salir de esa mala situación financiera en la cual se encuentra que ha llegado a su clímax con el final fantasy final fantasy 7 river que fue un título que esperaba que fuese un éxito y que finalmente pues no les ha dejado las ganancias que ellos esperaban realmente han anunciado su plan un plan de tres años con el cual esperan revitalizar lo que es su marca y abandonar lo que es el modelo actual que tienen de ese trato ese favoritismo con sony playstation ahí lo ha dicho ya lo han comentado este oficial no es una cosa que me inventé yo ya la misma gente de score en it's lo ha dicho y aquí tenemos la noticia que dice lo siguiente es que en it's quiere dejar de lado las exclusividades se encontrarán su estrategia en múltiple en triple a multiplataforma la compañía japonesa responsable de final fantasy y dragón pues ha anunciado un plan de tres años para reiniciar y despertar la empresa priorizando la calidad sobre la cantidad muy importante quédense con 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 esta frase chicos no porque es bastante bastante significativa square square en it's realizará numerosos cambios a la compañía que afectan desde los tipos de juego que hacen y su cantidad hasta las plataformas en las que se publican pasando por su estrategia de marketing la estructura interna de sus equipos de desarrollo y publicación la posibilidad de adquirir a otras compañías que no sé yo no sé yo como diablos va a ser esos en it's una apuesta por el contenido transmedia y la atención y la intención de que sus títulos se vendan más durante más tiempo básicamente esto también nos avisa de que van a querer convertir sus nuevos lanzamientos en juegos como servicio que ya que hay que saber leer entre líneas y esto es muy importante de que sus títulos se vendan dura durante más tiempo esto puede significar muchas cosas mucho cuidado con esta última frase y dice así la compañía de final fantasy dragon quest y kingdom hearts ha anunciado un plan de negocio operativo hasta el año fiscal que termina el 31 de marzo del año dos mil veintis titulado ojo con esto titulado el reinicio y despertar de square en it's no 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 me esperaba no me esperaba menos de los japoneses muy frontales hay directos no muy a veces como sentimentales no con con lo que son sus movimientos tres años de cimentación para el crecimiento a largo plazo el documento difundido una semana después de que anunciaran la cancelación o redimensionamiento de múltiples videojuegos trata de abordar bajo el rendimiento económico de sus super producciones y la ralentización de ingreso de juegos para dispositivos móviles navegadores entre otros aspectos más calidad que cantidad o que incluso aquí lo ponen como subtítulo el plan se divide en cuatro pilares el primero de ellos trata sobre el desarrollo de videojuegos score en it's espera alcanzar una cadencia de estrenos estable pasarlo pasando por la cantidad a la calidad creados teniendo en cuenta tanto las inquietudes de los developers como también las opiniones de los clientes y los datos todo con el objetivo de publicar títulos con el potencial de ser queridos por los jugadores durante años esto ya me lo deja clarísimo score en it's va a remeter más duro que nunca con el tema de los juegos como servicio van a por gran parte de lo que su estrategia va va a ir por ese camino a mí no me queda la menor duda quieren publicar super producciones triple inolvidables para pc y consolas que mantengan a los aficionados y traigan a nuevos usuarios todo ello mientras lanzan una variedad de títulos seleccionados cuidadosamente para dispositivos móviles para lograr ese objetivo se organizarán cómo funciona la parte del desarrollo de la empresa en lugar de estar organizada en equipos como el creative business unit 3 dirigido por naoki yoshida responsables de final fantasy a real big boy ni final fantasy bueno en este caso siete no se estructurará en proyectos y los y los desarrolladores transitarán entre ellos cada vez más está valioso el caso está fuerte la cosa llegar a más jugadores y ventas de catálogo y pc el apartado que dedican a la diversificación de los juegos de los ingresos destaca paso a paso en estrategia multiplataforma score en y se ha valido en los últimos años de acuerdos de exclusividad temporales especialmente con play station y nintendo aunque hay que decir en esta frase que ellos le han dado mucha mayor más muchísima más prioridad a playstation que a nintendo y eso yo creo que todo creo que o por lo menos la mayor la mayoría de ustedes que están viendo este vídeo saben que es así en los últimos años score en isaac ha tenido un trato de favoritismo con sony playstation y eso les ha llevado combinado eso a lo que ha sido su como decirlo pues su creciente mediocridad a la hora de embarcarse en ciertos proyectos pues les ha llevado el camino del fracaso y de las pérdidas económicas score en isaac finalmente como digo ha despertado se ha dado cuenta de que no pueden seguir con el modelo de negocio actual porque se van a arruinar van a dejar de existir dentro de muy poco tiempo si no aplican esos cambios y esto es muy muy importante lo que está sucediendo pero ahora perseguirán agresivamente al publicar sus juegos triple a empecé nintendo playstation y xbox para construir un entorno donde más clientes puedan disfrutar nuestros títulos quieren maximizar la adquisición de nuevos usuarios en los estrenos y en el caso de juegos como servicio operarlos de manera que puedan atraer a nuevos jugadores tras el lanzamiento además se plantean lanzar títulos sd para móviles como también en pc siguiendo con este pilar score en its quiere alcanzar un modelo de negocio que le está funcionando muy bien en otras empresas como capcom y nintendo fortalecer las ventas de catálogo es decir de los juegos que ya tienen varios años asimismo quieren improvisar las ventas en formato digital y realizarán iniciativas centradas en la adquisición de usuarios de pc también han creado un nuevo equipo centrado en la estrategia cross media no especifica si se centraba en series películas u otros medios yo creo que sí yo creo que quieren abarcar todo lo que sea con todo lo que sean los contenidos digitales creo que tienen miras a sacar quizás pequeñas series de sus franquicias emulando un poco lo que ha pasado con sega no sega también se caracteriza mucho por eso sega lanza contenidos en youtube por ejemplo de sonic es una estrategia que una estrategia pequeña bueno pequeña no porque si incluimos a las películas de sonic a las cuales ha ido muy bien en taquilla mario la película de super mario ni ni hablar de eso ha sido un exitazo rotundo una de las películas de animación con más facturación en la historia de lo que es el cine una cosa sin precedentes y yo creo que es con enix lo que quiere es emular ese modelo financiero esas estrategias y eso resulta esos resultados que ha tenido nintendo y se ganó yo creo que el tema del cross media va exactamente por ahí yo creo que eso es lo que quiere hacer score en y con esto y espera que esto tenga sinergias con su departamento de merchandising totalmente totalmente vive que el uno va unido al otro eso es así todo esto cambia exigen transformaciones en cómo opera la empresa así anuncian reformas estructurales que ya han comenzado en europa y norteamérica o sea que ya saben que han habido despidos han habido ya movimientos de empleados hacia otros departamentos y quizás ciudades quién sabe u otras partes del mundo habrá que ver cómo es cómo se da eso las oficinas occidentales estarán más integradas con la empresa japonesa o sea que habrá un mandato más lineal menos escalonado entre norteamérica y japón básicamente no o asia se quiere decir así ok por otro lado también quieren reforzar el estudio de desarrollo que la empresa tiene en londres por último reformará su sistema de contratación y promoción ofrecerá programas educativos a sus empleados y creará una estructura de trabajo híbrido que unará en el teletrabajo con el trabajo de oficina y esto aquí esto aquí esto yo por experiencia propia se lo digo esto aquí traen muchos muchos inconvenientes porque porque hay empleados que seguramente trabajan para descubrir en it's alguna de las filiales dos que en is que están en otras partes del mundo y esto significa que no todo el mundo va a aceptar una propuesta de pasar del teletrabajo a la oficina habrá mucha gente que la va a rechazar pero mucha gente que se bailó yo lo he vivido eso en carne propia créanme es una novela un drama y esto claramente no muchos empleados lo lo van a aceptar o sea que directamente va a haber mucha gente que perderá sus trabajos con este movimiento se los digo como digo se los dice alguien que ha vivido eso en carne propia chicos se los digo invertirán 595 millones de euros quizá para comprar estudios en el apartado dedicado a las inversiones y los retornos para los accionistas score en ex anuncia que durante los próximos tres años realizar inversiones estratégicas por un valor máximo de 100 mil millones de 595 millones de euros al cambio actual una cantidad en la que se contemplan inversiones no orgánicas es decir adquisiciones de otras empresas para ampliar su negocio y crear mejor estabilidad bueno es un plan bastante ambicioso realmente en mi opinión es un plan bastante ambicioso el que está haciendo score en it's me alegra bastante que ellos estén ya tomando el camino correcto yo creo que esto es lo mejor tienen que abandonar el tema del favoritismo el tema de las de las pseudo exclusividades temporales tienen que abandonar todo eso porque como les digo les está haciendo daño la industria ya se anda moviendo hacia una dirección diferente eso ya lo he dicho yo en otros vídeos el tema de las exclusividades está ya desvaneciéndose quien mantiene esto más vivo es nintendo con sus exclusivos su propiedad intelectual mario celda metroid en fin son de los es creo la única empresa que lo mantiene tan fervientemente le sigue xbox obviamente con sagas como gear software por ejemplo la saga forza podemos decir que si no que xbox también haces hace un esfuerzo no digamos notable pero sin duda la reina en todo esto es nintendo con el tema de sus ip es pero yo creo que esto en un futuro va a acabar porque ya lo hemos visto o sea xbox acaba de llevar cuatro de sus títulos a la plataforma playstation a modo de globo sonda para ver cómo van las ventas y a juzgar por las ventas que ha tenido por ejemplo el sea of tips que ha sido uno de los juegos más vendidos en la playstation store yo creo que el tema de llevar de abandonar el modelo de exclusividad de cada el futuro se va a ser más grande se va a ser más notorio porque realmente ya las empresas se están dando cuenta de que para ser más rentables tienen que abandonar ese modelo a mí no me sorprendería ya dentro de unos buenos años ver prácticamente todo tipo de juegos en todo tipo de plataformas se los digo así es una locura a lo mejor decirlo en pleno año 2024 pero yo creo que la industria del videojuego se va moviendo por ahí ya el tema de los exclusivos con cada año que pasa se va haciendo menos notable va teniendo menos peso y eso lo acabamos de ver en la historia reciente de los videojuegos con esos cuatro títulos que han ido de xbox a playstation y que es un catálogo que creo yo que se va a ampliar de cara al futuro por los buenos resultados que está teniendo porque el sea of this está vendiendo como si no hubiese un mañana en zona de playstation precisamente por la misma está comprándolo la misma comunidad que hace unos años se burlaba de él lo criticaba decía que en un juego malo que eso no servía y son las personas que ahora mismo más lo están jugando más lo están adquiriendo así que bueno hasta aquí hemos llegado con las noticias ya lo saben muchachos es que en ex abandona el modelo ya obsoleto viejo no que tenían ya que no tiene ningún tipo de sentido ya se abren a lo que es el concepto multiplataforma y a otros cambios a nivel organizacional en la empresa y eso es son buenas noticias para todos nosotros ojalá que mejoren la parte de lo que es el motor gráfico score en ex tiene que abandonar ese motor gráfico que utilizan para sus juegos ya ya no da ya no da más de si se ve viejo se ve grancio ese motor gráfico tienen que invertir buscar la mejor forma o porque realmente ya eso no les está funcionando realmente ya pierden atractivo algunos de sus videojuegos cuando salen de la misma forma pero en fin muchísimas gracias chicos por las suscripciones gracias por los likes los comentarios gracias por activar la campana de las notificaciones y sobre todo muchísimas gracias a los miembros del canal muchachos muchísimas gracias por lo que ha sido su apoyo gracias por estar consumiendo los contenidos exclusivos para miembros y les recuerdo que ya tenemos nuevo twitter chicos tengo cuenta de twitter me pueden ubicar en twitter o en ex como lo quieran llamar como fair basics 89 me pueden buscar así en twitter me van a encontrar van a ver la misma cara que de aquí del canal fair basics igualito ahí me agregan ya que en esa cuenta de twitter voy a estar publicando ciertas informaciones a lo largo del día que no necesariamente van a ser subidas acá en vídeo o en la pestaña comunidad así que les recomiendo que me sigan en twitter porque voy a estar ya muy muy activo en esa red social así que una vez dicho eso cuídense mucho pásenla bien bye bye